Varias veces te he escuchado decir y hablar sobre Donald Trump, hablando bien de Donald Trump, y diciendo que Trump es peronista. ¿Me podrías explayar un poco más en cuanto a eso? No, no, yo nunca dije que es peronista. Dije que es medio peronista. En las decisiones económicas que tomo, fueron muy similares, casi idénticas a las que tomamos nosotros, las que tuve que tomar yo en el último gobierno peronista. Ahora, los peronistas no levantamos muros, construimos puentes, así que yo no dije que es peronista. Sí, medio peronista. Le faltaron algunos diálogos con su santidad, con el Papa Francisco. Tendría que haber cambiado esa visión que tenía de levantar un muro, ¿no? Tiene que construir puentes con los pueblos hermanos. Pero comparado con Biden, que empezaron a tocar los tambores de guerra, me parece que hay una distancia. No le hace bien al mundo el cambio de administración que ha habido en Estados Unidos. Y especialmente no le hace bien a la región, no le hace bien a la Argentina, no le hace bien a Brasil. Por eso, bueno, ahí se nota también la incapacidad de análisis del presidente, que estaba muy contento porque ganara Biden. Bueno, a la Argentina siempre le va mejor con gobiernos republicanos que con gobiernos demócratas. Eso lo decía siempre Kirchner, ¿no? Nos va mejor con gobiernos republicanos. Y si vos te fijas, el famoso Braden, de Braden o Perón, era un afiliado al Partido Demócrata. Era un liberal norteamericano. Los liberales norteamericanos son casi marxistas, lo que sería hoy Sanderson. Así que, bueno, el problema es que la progresía argentina siempre tiende mal las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, el año pasado hubieras votado a Donald Trump. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sin duda, también, claro. Sí, sí. Sí, sin duda. Tendría que aprender un poco que los pueblos hay que generar demanda. Pero bueno, no hay que levantar mundos. Es un error. Pero bueno, nosotros somos del nacionalismo de inclusión y él es otro tipo de nacionalismo. Pero bueno, todavía nos falta un poco para peronizarlo. Peronizamos solamente la política económica. Falta todo lo demás. Bueno, bueno. Tienen un tiempo para terminar de peronizar a Donald Trump. Sí, claro. Sí, no solo a Trump, sino al mundo. Y otro de los nombres interesantes, importantes de la región, como es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Qué te parece Bolsonaro? Mirá, no lo den por muerto, ¿no? La caravana que hizo de motos ayer. Una cosa impresionante. No lo den por muerto. Tampoco es un pelele. No era un pelele de las Fuerzas Armadas. Finalmente las descabezó y ahí está Bolsonaro. Todavía falta. Para la Argentina es una situación delicada. Es un nombre muy particular. Pero bueno, tenemos que preocuparnos por solidificar la densidad nacional, que está, por cierto, muy debilitada. Bueno, bueno. De alguna manera lo iremos haciendo. Sí, sí. Y encima con lo que dijo Alberto de Noa, de que vienen de la selva y todos esos comentarios que hizo él. Bueno, bueno, bueno. La otra vuelta está complicada la situación. Bueno, es Alberto. Es Alberto. Mirá, el problema no es solamente la frase, porque quizá la frase... El problema es que no entendió que cuando se dijo, no fue un piropo para el pueblo argentino. En realidad fue una chicana para los porteños, los bonaerenses. Lo que dice la frase, miren muchachos, ustedes no opinen mucho de Hispanoamérica, porque en ese marco fue dado el debate. Nosotros tenemos 500 años de historia y ustedes no tienen ni 100, porque ustedes bajaron de los barros. Pero en cambio nosotros venimos de acá, de allá. Bueno, era el debate de alguna época entre los mexicanos y los atendidos. Pero bueno, que él confunda un piropo con una chicana, eso sí, es una gravedad inusitada. Sí, sí, sí. Ni hablar, ni hablar. Tengo un pequeño listado de personas que me gustaría ver una pequeña opinión, un pequeño ping-pong, para ver qué opina Guillermo Moreno de tales personajes. ¿Te parece? Sí, es bueno, porque en general cuando pasan estas cosas es que ya estamos llegando al final. Así que vamos con ese ping-pong y hacemos lo que tenemos que hacer. Axel Kicillof. Bueno, fue el ministro de Economía que cambió el ciclo económico para mal. Lamentablemente esto que empezó él, estaba terminando con Alberto, tuvo una interrupción de dos años con Macri, cuando se metió con el precio de la comida, pero después ya volvió a la misma senda cuando arregla con el Fondo Monetario. Mira, la socialdemocracia y el neoliberalismo son los mismos, en términos económicos. En síntesis, el ciclo económico que inició Kicillof en el 14, termina con Alberto en estos momentos. ¿Que es socialdemócrata Kicillof? ¿A eso vas? Bueno, en términos económicos no hay duda, ¿no? En términos económicos no. Después se define peronista. La administración de la cosa pública durante su gestión tuvo este mismo tinte, digamos. Así que no hay duda. Sergio Massa. Bueno, es un muchacho joven, coronel joven. Todavía va a cambiar de opinión. Algunas veces pasa. Sí, sí, ha cambiado varias veces ya. Bueno, y va a cambiar más. Son joven, pasa eso. Martín Lustó. Es un muchacho que perdió la oportunidad de aprender economía. Se lo dije yo, andar en el sector privado a trabajar, que no terminás de aprender economía. Se lo dije en el año 2007, cuando él era presidente del BAPRO. Imaginate que en ese momento tenía treinta y pico de años. Nunca había trabajado en el sector privado. Bueno, ya está, ya perdió la oportunidad. Nunca más va a saber economía. Ya no le da. Sí, sí. ¿Qué fue ese gesto? El que le hacés así, muy recordado. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? Ya lo escribí, lo expliqué en mi libro. Pero no te olvides que eres independiente. Yo soy de base. Viste como es Avellaneda. ¿Qué más? Bien, bien. Máximo Kirchner. También es un dirigente joven. Va a cambiar muchas veces de opinión. Me parece que leyeron demasiado a Laclau y tienen que leer un poco más a Perón. Pero está a tiempo. Va a cambiar. Está a tiempo. ¿Le ves futuro como candidato? Bueno, si cambia, si comprende. ¿Se forma la doctrina? ¿Por qué no? Pero con el tiempo. Veinte años para adelante. Bien, bien. Y tengo por último a Carlos Menem. Fue un dirigente peronista que hay que mirarlo con misericordia. Él asumió en julio del 89 y en octubre cayó el muro de Berlín. El mundo se hizo monocolor. Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial. Todos los organismos multilaterales de crédito trabajaban en la misma sintonía. Y simplificaban el bueno o mal gobierno si hacías lo que dice el decálogo del consenso de Washington. Bueno, de eso estamos hablando. Es un presidente peronista que lo miro con misericordia. ¿Te gustaron los 10 años de Menem o nos mirás con...? No, yo fui crítico. Yo trabajé tres meses en el plan de convertibilidad. En el plan original, el de Caballo, que era del doctor Curia. Que a la sazón era viceministro de Economía. Te estoy hablando de año 89. Yo trabajé de agosto a diciembre. Tres meses, tres meses y medio. Después no trabajé más durante el gobierno de Menem. Pero bueno, ese plan de convertibilidad, si se hubiese aplicado en vez del plan Bónex, quizás hubiese sido... ¿Por qué lo hubiese aplicado un equipo peronista? Después lo agarró Caballo e hizo lo que hizo. El plan de convertibilidad no es de Caballo, de Curia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!